Las sociales de SDN, el acontecer social aquí en la capital, ¿qué se hizo? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurrirá? Venga, Yagmi. Hola, ¿qué tal, Félix? Muy buenas noches. Iniciamos hablando de la empresa Rose Dental, quien introdujo al país una resina de alta calidad para restauraciones dentales. Vamos a ver los detalles a continuación. Se trata de la resina NHRI de Miserium, un producto de última generación y con características únicas para las restauraciones de alta estética bucal. Donde es la única resina en el mundo que te da exactamente la misma característica del esmalte dental y de la dentina. Te la reproduce prácticamente al 100%. Entonces, hemos hecho una alianza con esta empresa italiana. Estamos haciendo el lanzamiento con la reconocida doctora en estética, la doctora Pato Mora, de Colombia, que nos acompaña con una conferencia. Y bueno, mañana también tendremos un curso teórico práctico para 25 doctores para el buen manejo de este material. Es una amplia gama donde ofrece todas las tonalidades que pueda tener, dependiendo de la raza de la persona, pues poder atender y reproducir exactamente la tonalidad y el tipo y color del diente que tiene la persona. Reperturaron el taller público Silvano Lora. Como parte de esta nueva etapa se inauguró la Feria Marginal. El evento contó con un conversatorio a cargo de Narciso Isaac Conde, Deciré Domínguez, Oscar Grullón y César Olmos. La Feria Marginal se estará realizando del 26 de abril al 5 de mayo. El programa de la Feria incluye 50 actividades que serán desarrolladas en el taller público Silvano Lora. Estas son las informaciones de la noche. Yo les deseo que pasen un feliz fin de semana. Vuelvo de este modo al estudio contigo, Félix.